El Tribunal Supremo va a obligar al Ayuntamiento de Málaga a pagar más de 8 millones de euros en concepto de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de Limasa. El Partido Socialista ha señalado que el alto tribunal ha denegado el recurso presentado por la empresa ante la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que exigía la vuelta al convenio laboral de 2017. Para su portavoz municipal y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, este fallo que obliga a volver al convenio de 2012 es producto de la mala previsión y la lamentable gestión realizada por el Partido Popular en la ciudad de Málaga y de su alcalde y máximo responsable Francisco de la Torre. A su juicio, la obcecación del equipo de gobierno por ir contra los derechos de los trabajadores de Limasa ha dado como resultado otros más de 8 millones de euros más los gastos derivados de estos procesos judiciales que se añaden al presupuesto anual que se destina a limpieza en la ciudad. Hemos conocido el fallo del Tribunal Supremo que no admite el recurso que había presentado la empresa ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que condena al Ayuntamiento de Málaga a que se vuelva al convenio inicial y que los trabajadores y trabajadoras de Limasa vuelvan a recuperar todas sus condiciones laborales. Esto puede suponer en torno a más de 8 millones de euros de gastos para el Ayuntamiento de Málaga por su mala gestión, por intentar ir contra los trabajadores y las trabajadoras. Pérez ha recalcado que es fundamental que Limasa sea municipalizada al 100% y no con el modelo híbrido que ha planteado el PP de la mano de su socio de gobierno Ciudadanos, que va a propiciar que las empresas privadas sigan llevándose el dinero y la ciudad siga completamente sucia.